Bueno, va a tocar la pelota Vegetti y se vendrá la primera parte. La imagen de Balboa, la imagen de Sapele. Señoras y señores, el comienzo de los primeros 45 minutos. Ya están jugando Belgrano y Chacarita. Chacarita y Belgrano, no hay nada más lindo que un partido de fútbol. Mi estimado, mi querido Rafael, tocaba la pelota Sapele y va por el medio Sapele. Va recuperando el balón. Ibanez, rebote y el lateral que favorece. A Lombardi el año pasado. Bueno, viene al área Wilfredo. Viene también Novaretti. Atención con los centrales de Belgrano. Que busca el primero del partido. Tenemos cuatro. Acomoda la pelota lentamente Ochoa. Está también el jugador Sapele. Los once de Chacarita para defender. Novaretti, Balboa, Vegetti, todos en el área. A ver dónde va a llegar la pelota. Balboa dice, me meto fuera de juego, pero salgo. Va Wilfredo. Viene Vegetti también, Sapele. No va, ahora sí va Ochoa. Acento de Ochoa. Señores, le queda Vegetti. No tiene eso. Gol. Gol. El de Belgrano a los cinco minutos. Qué manera de definir goleadores. Dónde la clavó, dónde la metió, no perdonó. Lo pusiló a Trípode. Señores, gana Belgrano, gana la Vega del Pirata. Belgrano a uno. Ya, Carita a cero. Arranca en posición lícita el que define. Apenas Olivera en posición adelantada. Hay un tumulto, una caída doble. Y después a Trípode y lo fusilan. No hay respuesta, barra responsabilidad del arquero. De pecho y de lleno le dio Vegetti. No hay falta, ni en defensa ni en ataque. Después, el nueve dijo Belgrano en la primera. Belgrano gana, Belgrano muja. Bonacea, la baja Bonacea. La metió para Vega. Va Chacarita. Va Chacarita. Viene Vega. Pasó. Insiste Vega. Pégale Vega. Rebote, señores. El longo dice en mano. El árbitro dice que no. Hay tiros de esquina. Para Chaca. En la cabeza dice Brugge, el árbitro del encuentro. Ahora, encontró triangulación y pasa rápido el medio Chacarita ahora. Diez casi once. En el área está Piñeiro. En el área está Bonacea. En el área Ledesma. Y en el área Mazur. Centro para Mazur. Se pasaron todos. Llegamos a Talarico. Bonacea. Balbúa. Balbúa la sacó, señores. Si no estaba el empate. No llegaba de ninguna manera. Me parece losada. Ahora le quedan a Noruí Gómez. Mirá, le erró la pelota. Le tiene Vegetti. Sí. Pégale Vegetti. Vegetti. Ruiz Gómez. Define Bengrano, señores. Sobrevive Chacarita. Seguimos uno a cero. Le erró la pelota, Ruiz Gómez. Sí, porque tenía la posibilidad del remate bien frontal. Me da con una y le pega con la otra atrás. Después no encontró el espacio para sacudir Vegetti. Y prefirió el pase nuevamente al medio. La va sacando Mazur. Vega va. A ver qué hace Vega. Se va frenando Vega. Enganchó para adentro Vega. Se la quitaron muy bien, Miño. Muy bien. Viene Balboa. A ver. Se anima Belgrano un poco más. Vegetti por adentro. Va Balboa. Enganchó. Qué bien que lo hizo. Tiene el segundo Balboa. Gol. 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 De Belgrano. El golpe lo da. Sí, lo da Balboa, señores. Canal Pirata 2 a 0. Golón, eh. Golazo. Belgrano 2. Ah, Carita 0. En el esfuerzo para recuperar en la carrera que va a tener Balboa, que viene por la izquierda. Va para un lado, va para el otro. Lo deja literalmente sentado. No hizo pie. El pobre Ledesma. Y después Balboa mete el segundo de nocaut para Chacarita a favor de Belgrano. Festeja y aplaude tranquilidad para el equipo de Farré. Séptimo tanto lo iguala también a Vegetti. Balboa. Los goleadores, los dos, ya hicieron más del 50% de los goles de Belgrano. Claro, claro. 27, lindo tiro libre para Chacarita. Y sí, le cruzan el camino. Insúa, señores, frente a la pelota. Casi 28. Está Perdomo y está Vega también. Conversa, Perdomo, Vega, Insúa. Algo le dice Vega. A Insúa se va Perdomo. Ahora queda el 8 y queda Insúa. El 17. Va a entrarle a la pelota Insúa. Atención, señores. Quiere descontar Chacarita. Va Insúa. Muy cerca que pasó, ¿eh? Mirá, Balosada. Pasó ahí nomás. El al que favorece a Belgrano. Últimos cinco minutos de este encuentro. Vegetti y Balboa. Los goles para Belgrano. El triunfo del equipo de Farrell que se acomoda en la tabla de posiciones del grupo A. Mete Barinaga. La pelota para atrás. La hizo bien Meño. Meño. Entrega para Sánchez. Llega Sánchez. Pasó Sánchez. Señores. Penal. Penal, dice el árbitro. Talarico lo tocó. A Sánchez no dudó. El árbitro del partido. Hay penal para Belgrano. Vegetti a bar con trípode. Vegetti. Toma carrera. Vegetti. ¡Gol! De Belgrano a los 41. Otra vez Vegetti. Belgrano tres. Chacacero. Muy buena ejecución. Arquero para un lado. Pelota para el otro. Sentencia al pleito. Un pleito que estaba terminado de antes. Desde la diferencia que había conseguido con aquella definición de Balboa. Decora el resultado. Aumenta la cuenta personal el goleador Vegetti. Y es el segundo doblete. Ya le había convertido por dos a Alvarado para Vegetti. Que suma ocho tantos en el campeonato.